Para envolver un regalo Para envolver un regalo La gente vaya en la Pascua Que vengan los parmaneños Los de allá de las bonitas Y también los ampedreños Los de Santa Rosalía También los cuchibereños Los de allá de Capuchino, Boqueguaya Y cabruteños Que el camaraza muerbe Yo que se lleve a su familia Para disfrutar con ellos Y Miguelito García Nos cante unas melodías Del grande Jesús Moreno Que yo contrapuntearé Con Guillermo Peñalosa Y el canario del estero Con Guillermo Peñalosa Con Guillermo Peñalosa Con Guillermo Peñalosa Con el imán de la vida, con el imán de la vida voy a bajar una estrella Es un regalo especial para homenajear la reina Con el imán de la vida, con el imán de la vida voy a bajar una estrella Es un regalo especial para homenajear la reina Voy a llevarle a sus cenas, junto a Lidio Sabaneros, también un turpe aladino, junto con un azulejo Le llevo una garza blanca, también un carro llanero, un caballo mansitico para que pase en el pueblo Con una elegante silla y unos buenos aperos, le llevo un cuatro sonoro, también un sobrero negro Le llevo un gallo que cante y un perrito halagüeño, rompe calzado delfino que sea del mejor diseño Sus pinturitas de labio, también dulce y caramelos, unas guayabas rayanas, raídas de los esteros Una tierna flor de bora, para que luce en su pelo, y una linda campechana para que calme sus sueños Que se oiga cacho en la manca, con honor a San José y un amanecer llanero Que los hermanos Medina y también con los García tendrán un ganado bien bueno Y que baile barbarito, zapateado y agachaita lo que votan los cuerderos Número uno, a nivel nacional ¡Perezuela!